de nuestro país Ingrid, vean las listas esas son sus hijas ellas y un montón de chicas más que salieron a hacer un aplauso para ellas, que lindo a ver, no hay que poner a ver si se acuerdan, chiquillas Boston Reef ahhh como ya, vean lo de la prensa, señores, ustedes ya ok, chicos, chicas nada más, vamos a saludar a los dos lados primero lado derecho mientras recordamos que el próximo sábado 16 ¿dónde vamos a estar? en el Davia ahí vamos a estar completamente